¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ante ustedes, señores! ¡Carly Colovatón! ¡Golazo! ¡De lejos! ¡De de propia cancha! ¡Sin todavía pisar el círculo central! ¡Le pega de esta forma! ¡El retorno angustioso de Rivadeneira! ¡Seis goles en un primer tiempo! ¡Dos golazos! ¡Uno de Olímpico y otro de su propia cancha! ¡Dime hace cuánto tiempo que no vemos esto, Ramón! ¡Es por Team Cristal 4! ¡Aurito!